Hola, hola, ¿qué tal? De nuevo, bienvenidos y bienvenidas una vez más a este su canal, los Ramos con Gaby. Muy buenos días, mis chicas y chicos. Bueno, pues el día de hoy nos encontramos muy contentos por aquí para compartirles estas súper ofertas para que puedan ustedes estar aprovechando, ¿sale? Entonces, bueno, recuerden que las ofertas en la tienda de CVS comenzaron este pasado 28 de agosto, terminando hasta el día 3 de septiembre. Así que, bueno, te hacemos también la invitación, que si eres nuevo por acá, te suscribas, que es completamente gratis y no te vas a arrepentir. Y sobre todo, también no se les olvide activar su campanita de notificaciones. Bien, acabo de ver esto, ahorita lo vamos a checar. Este, para que no se pierdan los videos. Si no, recuerden que mínimo tres videos iba a haber diarios y si ya definitivamente no me ven es que ando de parrando, ¿ok? Entonces, bueno, les estuve compartiendo también por ahí el día de ayer muchas cosas que ya se fueron también a lo que es el 75%. Por si ustedes quieren revisar en sus tiendas, les voy a dejar el video por aquí para que lo vayan a ver. Entonces, vamos a revisar ese y comencemos con las ofertas porque les van a encantar. Siento yo que les van a encantar. Así que, bueno, la primera oferta que les voy a estar compartiendo es para estos productos, ¿ok? Estos productos están entrando en una oferta, en la oferta de gastos 30 esta semana. Nos regresan 10 dólares en el crowd limit de la compra es de una, ¿ok? Entonces, ¿qué quiere decir? Que solamente podemos realizar la compra una vez en esta semana por cuenta, ¿ok? Lo que voy a hacer es que me voy a llevar dos paquetes de Pounty. La verdad es que sí valen la pena. Son rollos grandes, son paquetes grandes y pues saben que por el papel, pues, casi siempre se paga y llevarlos a precio económico, la verdad siento que está muy bien. Entonces, serían 14.99. Me van a decir, Gaby, no estás llegando a los 30 dólares porque 14.99 por 2 serían 29.98, ¿ok? Ay, ay Dios. 14.99 por 2, 29.98. Tenemos un cuponcito manufacturero que llegó para este fin de semana en el Pienchi que nos dice que cuando gastemos la cantidad de 25 dólares en productos de Pounty nos van a estar descontando 3 dólares, ¿ok? Así que, bueno, vamos a ver si es que funciona ese cupón. Entonces, bueno, ahí llevamos nuestras Bounty. Vámonos las siguientes ofertas que vamos a estar agregando por aquí para que ustedes vean de pasadita. Vamos a pasar checando el producto de Glade. Así que, este, vamos a agregar por aquí, no me acuerdo si 3 o 4 ofertas, pero espero que, que este, hayan recibido cupones. Yo sé que muchos están diciendo que no recibieron cupones o nos dieron los cupones medios locos. Ya saben que como hay temporadas que se pone así un poquito medio rara, eh, las tiendas de frías, pero bueno, vamos a asegurarnos también de que estén por 14.99. Sí, sí, está muy bien. Vamos a revisar este. Está el 75%. Miren, ahí está. Déjenme, les pongo por ahí el UPC. 75%. Yo no me los voy a llevar porque este a mí no me gusta, la verdad, el aroma a manzana con canela. No soy muy fanática, pero si a ti te gusta ese aroma, ahí está, miren. 75%. Entonces, por ahí se los voy a dejar también para que lo vean. Bueno, vámonos por acá con otros productos que voy a estar agregando. Aquí quiero revisar un producto. Ay Dios, disculpen la meñada, ¿qué? Un producto que voy a agregar en la oferta, pero quiero saber si están al precio que dicen. Ok, entonces vénganse por acá para mostrarles y ustedes vean, sale. Este, ¿qué más? Ok, vámonos por acá. Dije ya, ya ando norteada, pero yo siento que es muy buen precio. A lo mejor no están regaladas, porque como quiera ustedes saben que para estos productos, casi siempre tenemos que pagar por ellos. Entonces, aquí ya es cuestión de si ustedes lo quieren realizar de esta manera o no, ok. Bueno, la otra oferta que voy a agregar por aquí va a ser la de los productos de Poporazzi, ok. Los productos de Poporazzi, nuevamente esta semana nos dice compra dos, te regresan cuatro en un ECB. El límite de la compra también este uno, ok. Y como saben, estos son los más económicos que tienen un precio de dos por cinco. Bueno, las cremitas, ok. Las cremitas solamente escanean a, dice, compra dos, te quedan a dos por cinco o dos noventa y nueve. Si tú las escaneas, realmente te quedan este solamente a dos noventa y nueve. Entonces, yo voy a pedir ayuda en la caja con las personas, a ver si es que me las cambian al precio de este, ¿cómo se llama? De dos por cinco para que me queden así. Si no, pues voy a cambiar por este, otros productos, ok. Me voy a llevar por si las dudas, en caso de que no me cambien el precio de las cremitas, pero es que la verdad es que no pasan a dos por cinco, pero aquí está el sticker. Entonces, voy a ver si es que me lo arreglan ahí, ok. Entonces, vamos ahí, ya llevamos cinco. Voy a llevarme la oferta para los productos de Copper, ok. Copper, esta semana nos dice, gastas dieciocho dólares, te vamos a regresar. Seis dólares en un network, límite de la compra es de una, ok. Entonces, vamos a llevarnos dos, ok. Me voy a llevar una más o menos y otra muy clara, porque tengo una amiga a la que le mando también cositas y ya es muy clarita. Entonces, espero que le quede. Voy a llevarme estos dos, tienen precio de ocho dólares y noventa y nueve centavos. Entonces, ahí lo vamos a echar, ok. Vamos a hacer nuestras cuentas. Tenemos ocho punto noventa y nueve por dos, es un total a pagarle diecisiete noventa y ocho, calificamos perfectamente bien, ok, porque si fueran dieciocho menos la regla del noventa y ocho por ciento, yo sé que mi tienda participa, así yo gastara diecisiete con sesenta y cuatro, mi ecraux estaría imprimiendo, ok, mi ecraux estaría imprimiendo, así que por si ustedes no saben, esa es una regla que les muestro cada día, siempre que les hago un video, ok. Entonces, bueno, dijimos diecisiete punto noventa y ocho, más veintinueve noventa y ocho de las Bounty, más cinco dólares de los Poporazzi, tengo un total a pagarle cincuenta y dos noventa y seis, tengo un ocho dólares off en la compra de cincuenta dólares, ok. Tengo también cupón de tres dólares para el Bounty, tengo cupón instantáneo de tres dólares para Covergo, cupón de tres dólares para cada uno de los productos del rostro, menos seis dólares, me tocaría pagar la cantidad de treinta y dos noventa y seis por esta compra, pero voy a recibir diez, ok, voy a recibir seis, voy a recibir cuatro, toda mi compra me quedaría por solamente doce dólares y noventa y seis centavos entre seis productos, nos quedarían, ay, espérenme, que hace menos de esto, doce noventa y seis entre seis productos a dos dólares y dieciséis centavos, la verdad yo siento que es muy buen precio, ya que este, nos estamos llevando esto, si quieres ver como que estamos pagando el precio de solamente estas por las dos, tú decidas, ok, entonces, bueno, vámonos a pagar, déjenme, les voy a mostrar los cupones antes de que se me olvide, porque, luego se me olvidó, ok, déjenme se los muestro, permítanme un segundo, y van a escuchar la aspiradora, espero que se haya escuchado bien el audio, ok, disculpenme, pero ustedes saben que, pues, uno anda en la tienda y los trabajadores también tienen que hacer su trabajo, ¿verdad? entonces, miren, ahí tengo el ocho en cincuenta, ahí está, el tres en cover crew, y los cupones manufactureros de cover crew, por acá los tengo, pero sí, ok, así que bueno, ahora sí, vámonos a pagar, ok, bueno, chicas, pues déjenme decirles que para empezar estoy súper emocionada, ya terminé de pagar mi compra, y déjenme les voy a contar algo, ¿ok? déjenme les voy a contar algo, estoy hasta que no me la creo, estoy que tiemblo de la mano, bueno, como les dije, me iba a llevar las bounty, ahí están los productos de paparazzi, efectivamente, me ayudaron a, este, a cambiarme el precio para que me quedaran dos por cinco, pero aquí va a depender mucho de, de, de tu tienda, ¿no? hay gente que no, en algunas hibias no la quieren cambiar, aunque el precio siga ahí marcado en las cremitas dos por siete, dos por cinco, miren, porque si vamos, dice hand cream, entonces no es como que estés haciendo algo malo, porque, pues, ahí está marcado, déjenme ver si todavía sigue marcado para mostrárselo, y ustedes sepan, ¿ok? muchas de las veces si tienen que igualarte el precio, porque ahí dice exactamente, si miren dicen hand cream, pero no escanean a dos por cinco, entonces ahí ya yo se los dejo como quiera saber, ¿verdad? entonces, bueno, les dije que el cupón del bounty era de tres dólares off en la compra de veinticinco, yo digo que ese cupón está siendo de ocho, ¿ok? entonces, miren, ahí está mi ocho en cincuenta, el tres en cover con, de cover con solamente me dejaron utilizar uno de tres, entonces, este, se utilizó el otro de dos dólares, mi ocho en cincuenta, tres dólares off en cover con, rolé veinte dólares y treinta y nueve centavos, pagué diez dólares y cincuenta y siete centavos de mi bolsa, ¿ok? eso quiere decir que la compra, porque me dijo la chica, puedes usar otro de tres dólares del bounty, yo le dije, no, este, yo le traté de explicar que ese cupón es solamente para cuando gastamos veinticinco dólares, y me dijo, no, puedes usar dos, y yo así, ok, dice, límites de dos, así que estás llevando dos productos, y yo dije, pero no va a pasar, ¿verdad? y se lo di, ¿y qué creen? que sí pasó, chicas, entonces, yo no lo sé si ustedes lo quieran tratar haciéndolo también en Sefcheca, yo pagué con la cajera, el cupón no pito, escaneó los dos cupones de tres dólares, así que no lo sé, ¿ok? siento, hasta tengo la panza bien apretada de la emoción y de los nervios, porque, pues, para mi entender, es que gastas veinticinco, te van a regresar, te descuentan los tres dólares, pero, me llamé, me pidió el otro cupón, y yo se lo di, entonces, diez punto cincuenta y siete de lo que yo pagué, más los centavitos que rolé, ok, déjenme ver cuánto rolé, ok, espérense tantito, treinta y nueve centavitos más, ok, más treinta y nueve centavitos más, estoy bien nerviosa, la verdad, así que, más punto treinta y nueve, me quedó mi compra, toda, 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 por diez dólares y noventa y seis centavos, entre mis seis productos que me estoy llevando, ay, hasta le ando poniendo sesenta y seis, diez, diez punto noventa y seis, entre seis productos, a un dólar y ochenta y dos centavos, chicas, díganme si no es una ganga lo que nos estamos llevando, la verdad, me parece excelente precio, si quieres ver que te estás pagando solamente por un bounty y los demás gratis, es decisión tuya, entonces, como les dije, rolé veinte dólares y me regresaron los veinte dólares, ok, miren ahí está, son diez dólares, seis dólares y cuatro, son veinte dólares, así que está súper bonito, si ustedes lo quieren intentar en el self-checkout, yo tuve que pagar con la cajera para que me hicieran price match de las cremitas de las manos, pero si tú te la quieres aventar en self-checkout y el cupón de tres dólares en la compra de veinticinco para Bunky te pasa, déjanos saber, ok, déjanos saber porque pues ahí ya sería un glitch, imagínense tres dólares, yo no lo sé, estoy nerviosa de verdad, pero bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado, no se te olvide regalarnos una manita arriba, suscríbete, sin más que decirme, despido, que sigan pasando un feliz día, hasta luego.